Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Y te doy gracias por haberme enseñado A conocer el amor Deja que te acompañe en el viaje de tu vida Seré tu fiel sirviente en el resto de mis días Y no tienes más que quererme, tan solo confía en mí Y en que nunca te dejaré porque solo pienso en ti Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Si tu alma sufre y tú solo quieres llorar Abraza muy fuerte que no te quiero dejar Tú eres todo, mi todo, también mi estrella fugaz Esa luz que me ilumina, eres mi cielo, eres mi mar Regálame cariño, dulce sabor de tus besos El calor de tu mirada, el rico aroma de tu cuerpo Mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo Ese lucero que me ilumina cada día Mi alma Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Tú eres mi vida, tú eres mi todo Tú eres la niña que me enseña a amar Tú eres mi vida Por eso en todo